Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, será la próxima semana cuando el ayuntamiento local decida cuál de las dos opciones que actualmente analiza, será la más viable para ubicar ahí el nuevo panteón de Hermosillo. La síndico municipal, Ana Lorena Vega Granillo, mencionó que son dos los predios que se están contemplado para el nuevo panteón, uno de ellos ubicado al sureste y el otro al poniente de la ciudad. Tenemos vistos dos terrenos para el panteón, uno al sureste de la ciudad y otro al poniente, necesitamos estudiar las condiciones topográficas y la superficie para poder definir uno de ellos, expresó la funcionaria municipal. Terrenos que dijo, tienen una extensión de 10 hectáreas y los cuales son propiedad de la comuna, EXPBBFRUMAY, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. No.